Y a regreso Y a regreso Bailando son Besitos de esa mujer Ya le quito, sí Pasito, pasito voy Cabando una cura A la envidia, amor Para que vaya así Cabando una cura Bailando por aquí Cabando una cura 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 Bailando sol, besitos de esa mujer, ya le quito así Pasito a pasito voy, que vuelvo a una cura Jalantín y llamo, para que vaya así Y ya, y ya, y ya A veces en mi cuarto estando solo, quisiera acabar con todo Siento que en mi vida ya no tengo chance, que todo lo que hago es un toque Y ya, y precisamente en ese momento que de mi suerte yo me lamento Me dicen plato, envíe el perraso, alemina no le hagas caso Música 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 Bailando por aquí Música Pesito, pesito son Música Para ti me salí Música Achú, achú Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!